Vamos a conversar con el senador Jesper Luz Cabrera, de la provincia de Montevideo, del Partido de la Liberación Dominicana. Senador, hoy en Montecristi, en la ciudad de la Comunca Vecera, estuvo el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y su presencia no se hizo notar allí. Quisiéramos saber a qué leció su ausencia. Bueno, primero, no acepté ser coordinador general, por la simple razón de que aquí se ha hecho un equipo de campaña de imposición y excursiones, donde ni el diputado está, ni Nachito Martínez, que fue nuestro cívico, está, ni en el municipal ni en el provincial. Entonces, cuando la cosa camina más, yo no quiero ser parte de lo que yo estoy viendo, que va a ser una derrota con esa dirección de campaña, municipal y provincial. ¿Considera usted que con la exclusión de ustedes, en el comando de campaña, el Partido de la Liberación Dominicana podría tener una baja votación en la provincia? Si no se resuelve la cosa, porque no hay el papelito a ver el inicio como persona. Estamos hablando de la fuerza leonelista con Danilo, nunca fue tomada en cuenta por el equipo de campaña. No estamos en el equipo de campaña. Y aquellos que fueron nombrados, vamos a decir, por ellos, sin consultar con ellos, mañana les van a renunciar a nivel de la provincia. Eso es lo que sabemos que a partir de usted también, 16 personas más que supuestamente estaban con la campaña, no asistieron a la baja. Así supe, no tengo muchos detalles. Yo sí sé que si fueron 15 presidentes, 20 medios que llevamos nosotros de zona, fueron muchos. ¿Fue eso, eso se produjo producto de que, por el descontento suyo, una línea política suya, o lo hicieron por mutuo o por propio? No, eso fue más producto propio del de las imposiciones que se están haciendo a nivel municipal. Y se refleja en el provincial. Da pena que el candidato viniera, casi no sé cuánta gente fue, pero lo hicieron en un local pequeño que con 100 o 100 gente detallera. Porque no tenía a la gente para traerlo. Los pelederistas están muy conformes con la dirección de campaña municipal que se ha iniciatido en todos los municipios. Cuando te hablas de municipal, ¿está hablando de todos los municipios que conforman la provincia de Montecristi, o está hablando del municipio de Montecristi en específico? Estamos hablando de todos, los seis municipios, los cuatro municipios. Senador, ¿a qué se debe que usted, como senador, usted ama la senaduría y que también el diputado, para la palabra de los que fueron las personas que tuvieron el triunfo dentro del partido de oración, no le incluyeron el comando de campaña? Bueno, esa pregunta yo creo que hay que hacerse a lo que hicieron el comando de campaña. Hay que preguntarle a Tito Bejará qué fue el que hizo su comando de campaña. Él fue el que hizo eso. A él que hay que preguntarle, aparentemente el equipo de Rafael Abel y el equipo del senador no sumamos. Ellos son los que supongan. ¿Qué significaría que ustedes podrían estar, como le llamamos, realmente, y con plantas de desbarazos caídos, no sumarse a la campaña de los municipios? Pero nosotros vamos a votar por Tito Bejará. Y vamos a trabajar por Tito Bejará. Y posiblemente Rafael Abel y yo vamos a trabajar en la tribuna nacional. No vamos a trabajar en la tribuna hasta que eso no se resuelva. Y nuestro equipo, nuestro equipo, va a estar sentado. ¿Y es cierto que ustedes estaban en el día de los diez y para que se convocamos un tenido para que no participaran en la actividad de hoy? No, no. Eso es mentira. Bueno, si no le fue la gente, fue por el disfruto que hay de todos los municipios. Senador, pero si usted ha puesto a ver, no participa en la campaña, ¿usted en este momento está anunciando una derrota de la provincia de la provincia de la provincia? Bueno, eso es lo que se ve. Que los compañeros, para estar de brazos sentados, si no hay cambio en las direcciones de campaña a nivel municipal, distrito y provincia, vamos a hacer una derrota. Y es bueno recordarle a los que están dirigiendo, que en 2000, la provincia, la segunda provincia, donde Dantino Medina sacó el peor porcentaje, fue la provincia de Medellín, que sacó un 13%, cuando a nivel nacional sacó un 27%. Y esos son los mismos que están dirigiendo ahora. Están dirigiendo ellos.